Son las 4.20 y estás escuchando Cinema Gallito, un multiverso cinematográfico poco convencional. ¡Excelente! ¡Qué cochinote pelón este! Pues sean bienvenidos, sean bienvenidos al episodio número 8 de la cuarta temporada de Cinema Gallito. Con esto les damos la bienvenida a este episodio. De mi lado derecho está el señor Pato Willing. Y como siempre, acompañándolos, ya sin chinos, el señor Chino Domínguez. Hola a todos los cibergallos. Sin chinos Domínguez. Sin chinos Domínguez. Hola a todos los cibergallos, episodio 8. Episodio 8. Episodio 8 de Cinema Gallito, un gusto tenerlos aquí esta jornada. Bienvenidos. Yo soy Jerry Martínez, también cerrando ciclos. Y adelante, vamos con... Vimos una interesante y lo dice la descripción de Netflix, donde está disponible un ingenioso documental. Oye, pero no va a haber noticia ahora, Manu. Ah, sí, la noticia. Yo también me quedé. Perfecto. Los dejo ahí. Picalos, picalos. Cibergallos, la actriz y cantante Lady Gaga. ¿Cómo se llama? ¿Cómo va la... Fernando, Fernando. Roberto. Roberto. Marco Luis. Marco Luis. Camilo Sexto, Camilo Sexto. Alejandro. No, también dice Fernando. Roberto. Yo la he escuchado, también dice Fernando. Yo se la escribí. Leobardo. Rolando. Leobardo. Rolando. Rolando. Bueno. Perdón, ya me desvié. Empezó. Sí, pero gallos, reivindíquenme. Este, en el... La actriz y cantante Lady Gaga va a protagonizar una película en la que interpretará a Patricia Reggiani. ¿Quién es esta mujer? Fue la mujer que se casó. Es probable que lo esté pronunciando mal, es italiano. Es la mujer que se casó con Mauricio Gucci. ¿Quién es Mauricio Gucci? Heredero de la empresa Gucci, la firma que fundó el mismísimo Gucci Guccio. Al revés. Guccio Gucci. Ah, pero es que... Guccio Gucci Guccio. Es que yo empecé como en lista de la primaria, empiezas por la... Guccio. Y así mira. Presente. Presentini. Guccio. Guccio. Bueno, esta mujer se casó con el hijo de este señor, con el heredero de la marca, y un año después del casamiento... Ah, no. Se divorciaron después y un año después del divorcio... Ajá. Lo matan. Lo plomean. Ajá. Pero ¿estás spoileando? ¿Ya? No, pero no. Pero es que estaba basada en hecha reales, ¿eh? Pues si no ha salido. Claro. Es la sinopsis. No me pueden hacer nada, ¿eh? ¡Hagan algo! Al señor lo matan. Mauricio fue asesinado a tiros por un sicario frente a su oficina de Milán. Patricia pasó 18 años en la cárcel por orquestar su asesinato y fue liberada hace poco, en el año 2016. ¡Órale! Algo interesante de Lady Gaga, güey, más bien estuvo enrolada en ese personaje, reencarnando al personaje. Ya ven cómo son... Lo ha venido haciendo bien, ¿eh? Sí, ya ven cómo son los actores y las actrices, güey. Estuvo enrolada. De mamones. Estuvo enrolada en su papel durante 18 meses. ¡Ay! En el de esta mujer, o sea, yo creo que se refiere al estar enrolada no solo en la época en la que lo actuó, sino... Me tuve que comprar todas las colecciones, oiga, estuvo enrolada en Gucci. Sino que estuvo... Hasta me fui al tía en Gucci. Sino que estuvo espiritualizada con la realización. Me compré una máquina del tiempo para viajar. Con la realización. Entonces, pues, la película se llama House of Gucci. Se estrenará el 24 de noviembre. ¡Órale! Y comparte... Yo creo que en la próxima entrega va a ser que hablemos de ella. ¿Y esta segunda mención? ¡Órale! Y la neta... Y la neta, yo ya vi... Muy excelente plan. Yo ya vi el tráiler, güey, y ¡guau, güey! Sí se ve que está buena, güey, esa película. Escríbanos si quieren que hablemos de... Que el episodio 9 sea... Gucci. ¡Órale! Para finalizar con la señorita Gaga... ¿Gaga? En el filme compartirá cuadro con Adam Driver... ¡Qué lencaso, güey! ¡Alpa Chino! ¡Alpa Chino, tu tío chino! Desde Coatzacoalcos, Veracruz, Salma Hayek... ¿Neta? Sí, güey. Sí, sí. Y Jeremy Irons. Ah, es quien sea quien sea. ¿Quién sabe? Pero bueno, buen elenco. Buen elenco. Creo que nos espera una grata sorpresa. Sí, vergallos, por favor, escríbanos. Yo soy Eduardo Chino Domínguez. Hasta luego, Seba. Ay, los dejo. Pues qué bueno que estabas hablando de entregas, de estrenos... Porque hubo un estreno la semana pasada... El cual queríamos ver... Y dijimos... No, pues como que... A ver qué resurge, ¿no? En la semana. Y ahora que está aquí Chalamet, en Rolando... Rolando G. Su primo, güey. Está estrenando película este muchachito... Que ha venido haciendo ruido desde hace ya... Algunos... Ha venido con una cazuela así... De ese morro catarro, güey. Su matraca de la chilindrina, güey. Llega así a las alfombras rojas... Haciendo ruido, güey. Hace un buen rato. Con un cuerno acá... Cada vez inventa algo para hacer ruido. Ruido... Ruido de... De comedia, ¿no? De... Ajá. Los compañeros... La manfarria. La manfarria. La manfarria. Es bien difícil compartir hotel con él... Porque siempre está haciendo ruido. Ya hace un buen rato... Viene haciendo ruido. ¿Qué pasa con el ruido de Rolando, güey? No, pues ese güey está sacando... Está nuevamente, güey. Estrenando película en protagonista en esta película que se llama Dune. ¿Dune? Dune. O Duna. Aquí le pusieron Duna. Duna vez les digo. Duna vez les digo. Aquí le pusieron Duna. Es una nueva película, güey. Como que ha tenido mucha... Mucha expectativa, güey. Ha generado mucha expectativa de que va a ser la mejor película de la nueva década. Ya están hablando de que según es la saga de la década. Sí, güey. Ajá, güey. Es una película de ciencia ficción, güey. Que relata que Timothée Chalamet, güey, es el heredero. El heredero del trono. Ya que el país en el que él habita tiene una sustancia que es esencial para toda la vida en el universo, güey. O sea, este güey tiene el oro, 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 por así decirlo, güey. Universal. Ok. ¿No? En su planeta. Entonces, de ahí el güey tiene como visiones. Es como un nuevo mesías. Ok. De ahí, güey, tiene visiones y tiene que combatir y buscar y ya sabes, estos pinches universos de ciencia ficción que siempre traen su lenguaje, sus planetas y todo este pedo, güey. Entonces, yo la vi y sinceramente, güey, se me hizo extremadamente larga. Los efectos están chidos, güey. Eso es de las cosas que dicen que es muy larga. Sí, güey, demasiado, güey. Y lenta, ¿no? No te gustó el ritmo, güey. No me gustó el ritmo de la película, güey. Ok. Pero no niego que es interesante, aunque, bueno, ya tenemos Star Wars, güey, ya tenemos, o sea, ya tenemos grandes pilares de la ciencia ficción. Como intentar establecer otra nueva gran saga. Ajá. Exacto. Ah, ok. Exacto, güey. Para mí es eso, güey. Como que querían meter una nueva saga. Ok, pues ya. Entonces es como que me imagino que entonces es como el inicio de esta película. La van a hacer, este... Sí, fue la primera parte, güey. Según creo son dos partes, güey. Porque está basada en un libro. En el libro de Albert. Había, había habido dos adaptaciones, güey. Sí, güey. Y está en Netflix, güey. Les ha ido mal, güey, mal. En Netflix. Ya no deberían intentarlo con ese libro, güey. Miren el capítulo de... O sea, ¿les gustó el libro? Vean el libro. Exacto, exacto, exacto. ¿Para qué se gastan millones de... A la mejor el... Permítame un momento. Sí, dale, dale. A la mejor el... El escritor lo desconozco, pero tal vez haya hecho un muy buen trabajo, güey. Pero... Tiene... La visión del cine. Ese trabajo, sí, güey. Ese trabajo está completamente exquisito, güey. Dicen que es una película para ver la huevo en el cine, güey. Sí, güey. Y sí hay opinión. O sea, sí he escuchado como estas dos opiniones. Unos que puta, que es la... Que es... Que probablemente va a ser una super saga y que esta entrega estuvo chingona. Y otros que... Yo creo que se están anticipando, güey. Como que no quisieron soltar más, este... Más historia, más... Yo nada más escuché mal los comentarios. Yo creo que se están anticipando mucho, güey. Si ya lo vieron, coméntenos, ¿qué tal? Coméntenos. Yo creo que se están anticipando mucho a que... A decir que es la nueva saga de... La mejor saga de la nueva década, güey. No mames, diez años pueden pasar muchas otras sagas que no mames, güey. En los dos mil hubo dos, güey. Harry Potter y el Señor de los Anillos convivieron juntas, güey. Ah, justo, convivieron juntas, güey. Está muy cabrón quitar ese... O sea, tratar de superar esos títulos, güey. Y Duna... Siento que le hace falta mucho, güey. Mira, vamos a darle el beneficio de la duda aún por ser joven. Hay que darle el beneficio de la Duna, güey. Duna, ¿el país más rico del universo? ¿Lo será? ¿Lo será acaso? Vamos a dar el beneficio. Sí, vamos a dar el beneficio de la Duna. Pero por Chalamet, muy bien, güey. Yo creo que he visto muchos TikToks que hacen burla de las escenas en las que aparece Zendaya. Sí, sí, sí. Güey, es que nada más aparece 15 minutos de toda la puta película. O sea, en toda la película tiene visiones Chalamet, güey. Donde aparece Zendaya. Donde sale Zamorra. Pero son como que... Aparecen. Aparecen es muy rápido. Y al final de la película, güey, aparece como unos 15 minutos antes. Es una mamada, güey. A mí, Zendaya es además una actriz súper cabrona. Cabrona, güey. Y siento que le dan papeles secundarios donde no explotan tanto su... Mamesla. Como su pinche talento. Lo mejor que he visto de Zendaya es Euphoria. La he visto en Euphoria, hija de Dios. No, mames, el primer capítulo te va a volar. Ah, es serie. Sí, güey, el primer capítulo te va a volar la tapa. La tapa del cerebelo. Esperemos que próximamente haya más entregas no solo de Duna. Sí, güey. Para que se rife Zendaya. Sí, güey. Esta película, güey, se grabó en Arabia Saudita, en los desiertos. Ah, ¿sí? Todas estas mamadas del director. Hasta allá, miren, hasta allá anda el primo de nuestro Rolando Garduño Chalamet. Un saludo, primo. A ver, ¿cuándo te la traes? Y ya, güey. Pues ese es el... Un saludo, primo. Esa es mi nota, bro. Voz de enano. Bien, entonces, pues, ahí está. La Duna. No, sí. Britney es libre. Así ya. Ya es libre, güey. Por fin, güey. Qué bueno. Un shout-out. Un shout-out. A Britney, güey. Pero he de decir que esperaba más, güey. O sea... ¿A qué te refieres? ¿Qué? ¿Ya? ¿Nuevo? O sea, ya esperas discos luego, güey. Esperaba Mandela en los noventa, güey. ¿Sabes? Al menos unos vidrios rotos, güey. Tú esperabas como que saliera Libertad con un nuevo disco, ¿verdad, pillado? No, yo me imaginaba disturbios en las calles, güey. O sea... Vamos a darle tiempo porque... Porque ha sido... Porque hay COVID, entonces no hay... No, pues, no se puede... No, 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 porque fue el... El quitarse un cobijo, güey. Obligado. Entonces, vamos a darle chamba... Vamos a darle chamba. Vamos, que se venga tu tema gallo. Que se venga de este lado. Que esperamos. No, mira, vamos a darle chance... Que esa artista regrese a su proceso creativo. Veamos cómo funciona la nueva vida con esa libertad. Con esas emociones que implica una libertad que no tuvo. También creo que el contexto de... Pues que hay problemas más importantes en el mundo. Pues no yo como para tanto, ¿va? Pero yo sí me salía con una pancartita así como de... Pones aquí en tu... En tu cubrebocas, ¿no? Free Britney. Free Britney, sí, ¿sabes? El mamador, claro, güey. Sí, a huevo, pero... Pero, pues, un saludo a... Un saludo a Brenda. Brenda Esparza, ¿no? Brenda Esparza, güey. Brenda Esparza, ya... Ya es libre. Ahora, la... Cuando puedas, caerle. Caerle aquí al podcast. Aquí hay chamba, aquí hay chamba. La pregunta es, ¿qué tal? O sea, tendrá ganas. Yo creo que ya no tendrá ganas por un momento de estar. Tiene 40 años, güey. Yo creo que le sobra... Ah, no, sí. De que le sobra... Eso es un hecho, güey. Pero de que ella quiera, güey, después de tanto puto terror, quién sabe, güey. Bueno, quién sabe. Demos el beneficio de la duna. De la duna, de la duna. De la duna. Dejemos ahí al artista, ya tiene su libertad. Que la disfrute. Sí, que se vea allá por unos chelas. Sí, sí, a huevo. Salud. Salud. En esta mesa, saludas a los cibergallos por Britney Spears. De hecho, este peinado chino es un homenaje a Britney, güey. Exacto, exacto. Exacto. Mira, Britney. Nos cortamos el pelo por ti, Britney. Free Britney. Así, ¿no? Como vemos serpientes. Hoy vamos a dar el capítulo aquí en... A huevo, con una anaconda, güey. Vestidas de colegial, ¿no? ¿Qué habrán hecho? Lo primero que habrá hecho Britney al salir y decir, ay, yo soy libre, ¿ahora qué hago? Irse por unos dorilocos. Sí, algo así. Una hamburguesita, algo así. Y que se intoxica, ¿no? Es verdad es que no. Oye. Y por eso escribió toxic, ¿o qué? A partir de una infección en el estómago. Así es. Por unos tacos tóxicos. Tamales, tamales. Tamales tóxicos. Tamales, tamales. Pues bueno, si vergallos ya lo vieron en el nombre del video o del... Ustedes saben. Ustedes saben la cara del video. ¿Ya vieron el nombre de este episodio en Cinema Gallito? Eh, hablamos... Bad boys, bad boys. Hablamos sobre una película documental, como ya había dicho, ingeniosa película documental disponible en Netflix, dirigida por el cineasta mexicano Alonso Ruiz Palacios. Oye, qué señor, ¿eh? Ganó un premio que es, que creo lo entregan en Alemania. Ajá. Eh, ¿cómo se llama? Oso. El oso de Berlín. Se ganó. El oso de Berlín. El primer lugar en comer salchicha alemana. Alemana. Eh... El chichicuilote de Oaxaca. Y se llama una película de policías. ¿Esta película ganó ese premio? Sí. Ajá. No mames, güey, es que está cabrona. ¿Es película o documental? Película documental. Es que ahí está como el... Como lo innovador, güey. Ajá. Es como una ficción dentro del documental, pero también es como un discurso, un ensayo. Ajá. A mí me pareció un documental con actuaciones teatrales, me insisto. Ajá. Magníficas. Con actuaciones teatrales y con tema social. Ajá. ¿Sabes? ¿Qué es? Entonces... Trae un discursito ahí. Sí, sí, sí. Con un mensajito interesante, güey. Y ahora, siento que el formato me gustó un chingo, pero ya me había sorprendido el agente topo, güey. Porque el agente topo fue hace dos años, creo que se estrenó. Para quien no la ha visto, es una película muy parecida, güey. Yo diría que ya se puede catalogar como en una nueva tendencia de películas con metaficciones, güey. Ándale. Porque también hay una parte de documental, güey. En el agente topo es... A mí me sorprendió porque toda la película es una historia. Ajá. Pero a los protagonistas, a los que participan, se les dijo que iba a ser un documental. Entonces, ellos estaban siendo parte de una historia que ya había como un guión detrás que solo sabían como los protagonistas. Que como que muerden el anzuelo para que crean que es otra cosa, güey, ¿no? Exacto. Entonces, ahí se logra una... ¿Sinergia? Es un resultado distinto en las actuaciones, pero en esta, en la de los policías, se puede ver el proceso en el, eh... Dentro de la misma película que tuvieron los actores. O sea, en un... La película tiene bloopers, digamos. Los testimonios, güey. Los testimonios de los actores al entrar a la academia, güey. Exacto, güey. Grabados con su propio celular. Está cabrón, güey. Y ahí ya es una... O sea, yo diría que son tres capas, güey. Que es una tercera dimensión, que es documental sobre policía, ¿no? Luego, historia. Que, pues, en este caso están los protagonistas. Y luego hay un detrás de cámaras. Dentro de la misma, güey. Dentro de la película. Entonces, creo que es un experimento bien logrado, güey. Ok. ¿Qué nos tienes que decir al respecto, detective Domínguez? A mí me mamó... Cuando estaba viendo la... Ahora sí. Cuando estaba viendo la película documental. Me mamó de que estás viendo la película y estás en un contexto de documental. Y dices, ah, sí, sí, es, ah, güey, está chido. Y de repente te das cuenta que a la que están documentando te está hablando. Es decir, está actuando. Entonces, cuando lo vi, dije, a ver, a ver, a ver. ¿Ya me estás hablando a mí? Es porque ya dejó su escenario en el que yo creía estaba siendo documentada. Sí, güey. Y pasa un escenario en el que te dice... Sí. Y pasa un escenario en el que te dice, ay, sí, por cierto. Entonces, dices, ah, huevos. Dices, ay, huevos. Qué pedo, ajá, te sacas como... Ahí te da la primera sacudida y dices, ¿qué estoy viendo? Estoy viendo algo que es real, que está pasando en la academia o en la vida de alguien. Se mete lo documentado y se pasa contigo, güey. Exacto, güey. Y a mí me llamó mucho la atención la preparación para los personajes, güey. Ah, cabrón, güey. Que he de decir que al inicio... Ya no me acordaba bien del actor que hace a la policía hombre. Pero yo al principio sí creía que eran dos... Policías, sí, güey. Y después, cuando ya entrevistan al actor, me di cuenta de que lo había visto en varios proyectos, güey. Y ahí digo, a la verga, qué gran... O sea, qué gran chamba, güey. Que es precisamente eso, güey. No reconocer al actor es señal de que es un gran actor, güey. O sea, es como algo curioso. Ah, güey, pues sí, ya te... Y camuflajearte tanto en la personalidad de otra persona que... Que no creas que hay un actor ahí, güey. Creo que esta película descubre esos... Ese lado, güey. O sea, lo que me gustó de esta película es que deja al descubierto el lado del policía, güey. Y el lado del actor, güey. El actor, güey. Eso está muy cabrón, güey. O sea, es que también hay un discurso social, pero que también hay... Respecto a lo del discurso social, pasemos a nosotros que formamos parte de esta sociedad. Al chile, al chile, al chile. ¿Qué te ha ido con los polis? ¿Cómo los vemos, güey? Al chile, al chile. ¿No te han hecho algo, carnalito? En serio. ¿Cuántas veces te han subido una patrulla, Jerry? La verdad. No, para donde te meten el dedo en el culo, no mames. ¿Qué? A nadie le han... A nadie le han... ¿A quién no le han plantado drogas? A mí nomás me pasó que me asombraron perico en el aeropuerto. ¿Qué pasó, mijo? No, vaya, a lo que voy, güey. Es que... ¿Cómo se llama ese programa de alerta a aeropuerto? Alerta al chile, sí. Es un capítulo así. No, a lo... Híjole, se me está... ¿Puedes abrir esos libros? Alerta Aeropuerto Honduras, ¿no? ¿Con sus libros? Entonces, les hacía un cuadrado, les hacía un hoyo y ahí... Unos quilotes sin guarbora. Sus medicinas. ¿Puedes abrir el Quijote, hijo? Su pinche librote. Su biblia, güey. Vendo biblias, vendo biblias, jefe. Oye, y sí parece que vendes biblias. Hay varios temas que ya no sé por dónde empezar a abordarlos. ¿Por dónde? Empieza por el principio. Con el de los policías. Con el de los policías. Primero el de los policías. Este... La manera en cómo nosotros, de cierta forma, sí tenemos un estereotipo de policía... Sí, güey. Un estigma. Un estigma, güey. Y desconocemos por... Al cien por ciento lo que es ser un policía, güey. De lleno. Desde la entraña, ¿no? Sí, 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 sí. Yo no tenía ni idea de... Muchas cosas. De muchas cosas. De muchos... Ciertos protocolos que no son legales, pero que ahí ya tienen de alguna forma como su propia ley. ¿No? Este, el pedo de que hay que pagar para ser policía, güey. Estás... Es como dice el... Hay que soltar el barro para ser policía, güey. En algún momento, en la película, el mismo actor principal que es este Montoya, güey... Montoya, buena gente, Montoya. Dice, güey, es que estás en la nada, güey. La gente no te quiere y, o sea, piensan que, pues, eres culero, güey. Y de este lado tienes que ser culero para sobrevivir, güey, porque, pues, no te dejan. Estos güeyes vale verga, güey. Son muy transparentes, o sea, en este sentido, uno pensaría que vas a escoger de protagonista, pues, dos policías modelo. Pero no, güey, son dos policías reales que también extorsionan, güey, pero que te dicen, pues, es que lo tengo que hacer, güey, güey. Lo tengo que hacer, güey. Ahora también creo que algo en el tema social, güey. Ajá. En el tema de sociedad y autoridades, creo que las autoridades no han sabido cómo capacitar a las autoridades. Y es que ahí está, ahí fue como más mi duda, güey. O sea, yo tendría entendido que por ser una instancia que pertenece al gobierno. Claro, güey. Tendrías los mismos derechos y condiciones como tienen a las personas que trabajan para el gobierno, güey. Como los del IMSS, como los, ¿sabes? Sí, exacto, güey. Y no mames, es algo totalmente. Como tú lo dices. Hasta se siente como aparte, güey. Tienes que pagar. Y es que. Wow. Y es que creo que el pedo no es que no los tengan, güey, sino que creo que desde arriba se lo chingan, güey, lo que va destinado a ese tipo de cosas, güey. Y es, hace, yo creo que la profesión es muy conflictuosa también por el hecho de que manejan armas y deben dedicarse a la paz y seguridad. Es una combinación que mal hecha es pólvora y. Hasta la llamo la persinada y un cachazo así en la frente, en el pecho. ¿Pólvora y chispa? En fin, es mala combinación si se administra mal. Y como tú dices, o sea, es un brazo del Estado, güey. Es un brazo directo del Estado, de lo que necesita el Estado para mantener una necesidad, seguridad, güey. Ay, creo que hemos, permítanme meter este tema porque me ha caído un veinte. Quiero gastarlo. Sobre este documental. ¿Tú en cambio? Se creó, mejor lo digo de esta manera. En México la seguridad pública está militarizada porque la policía, que es la encargada de ese sector, no ha sido funcional. Sí, o sea, ya. Entonces, y funcional por ambos lados, y más bien disfuncional por ambos lados, ¿no? Ajá. Disfuncional por ambos lados, y creo que eso pasa en, lamentablemente, la sociedad mexicana, una de ellas, güey. Cuando, cuando tu seguridad ha sobrepasado límites de violencia normal. Sí, sí. Sí, ya es como lo dice, güey. Nos cuesta creer nuevamente en la policía, güey. ¿Tú a alguien le preguntes algo, güey? Ajá. Acerca de la policía. Y también. Es caca, güey, es shit, güey. Y podemos ver que el actor, en todo su testimonio, estaba consternado, güey. O sea, realmente, hasta hablaba como sorprendido, como amputado de que, güey, es que, ¿quién va a querer ser policía, güey? O sea, o sea, ¿quién, güey? O sea, ¿cómo? O sea, que, por otra parte, el testimonio de la policía es algo totalmente distinto, güey. Porque ella, realmente, quería hacerlo, güey. Sí. O sea, hay policías que sí podrías decir que tienen una vocación, güey. Hay policías, claro. Que a mí me cuesta creer, güey. O sea, yo así, aunque. Voy a, uh, arriesgar mi vida, piu. Pues, vaya, es esa vocación. Y, 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 y está ahí, güey, es algo como tan real, como que alguien diga, yo quiero ser chef. Yo quiero ser piloto, güey, ¿sabes? Yo quiero ser poli, güey. Sí, sí, como dijo. Claro que ahí. Como una vez dijo Riz, mamá, yo quiero ser puerco. Y se puso, y se puso la bandera, creo, del FBI. Oink, oink, oink. Yo quiero ser puerco, güey. Y a huevo que hacía ahí como. Como tú, yo quiero ser priista. Y ya te pusiste. Y un saludo pa'l pri. Hablando de la policía. Oh, mame. Qué bien que, oye, qué historias aquí en los 70. No, no sé si te acuerdas. En la uni nos dejaron leer un libro. Al policía. Que se llamaba El policía, güey. Que habla de cuando hubo esta pequeña. ¿Qué sería? Como una organización dentro de la policía. Que se dedicaba a torturar, a torturar estudiantes, güey. Pues hasta ya me quedaron de un departamento, güey. Tenían un departamento especial, güey. ¿De torturar? Algo que nuestros padres saben, güey. A nosotros nos tocó, pero a lo mejor éramos muy pequeños. Realmente es donde todavía no sabes nada, güey. Un bebé. Ajá. Pero cuando. ¿Pacatela? Antes. Algún departamento de la policía judicial, creo. Traía a dos hombres. A los que les llamaban madrinas. Estos señores a lo que se dedicaban era a golpear, güey. A dar madrinas, pues, sí. A dar madrinas, güey. Eran, eran, eran los madrinas, güey. Para eso se les pagaba. El famoso. Y formaban parte de la policía. Mineralazo, ¿no? Eran policías, güey. Pues, todavía quedan descubiertos ciertos comportamientos dentro de la policía que dices, ¿a qué culeros, güey? Pues, ¿cuánto video no hay de la ciudadanía grabando abusos, güey? Hace no mucho, güey. Eso también ha alimentado el doble, güey. Tanto por fuera y como por dentro, güey. O sea, tanto en sus capacitaciones son culerillos entre ellos, güey. Entre ellos, güey. Sí, exacto. Y, y a la chamba, la chamba es un espacio en el que realmente, yo considero, tiene otra vocación. Puede incluirla, pero tiene el hecho de ser esa vocación. Ajá. No tendría por qué ni restarte en lo económico, ni en lo personal, ni en tu libertad, güey. Ajá. Y, 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 y no, o sea, también los policías están desprotegidos, güey. Sí, cabrón, pues es que tienen que soltar varo para estar lo más protegido posible, que es un chaleco antibalas y una pistola. Ahora. No, maravilla. Ay, ya sé que no tiene nada que ver. Pero vieron el capítulo de... Pero... Qué rico, ¿saben? Ahora comparemos... Las doraditas. Me vienen a los, a la mente las policías de dos países. En México sí hay, sí había, se llamaban granaderos. Ya no hay, ya desaparecieron, ¿no? Pues, ajá, los disolvieron ese cuerpo, ¿no? El ácido. Disolvieron ese cuerpo y lamentablemente, y no porque no, ya deje de existir, ¿eh? Todavía existe en México. Ajá. Este, también, me viene mucho a la mente la policía de Chile y la policía de España. ¿Por qué? Porque, porque en especial, que en España es la guardia civil, ¿no? Ajá, los, en, en Cataluña les llaman los mozos de escuadra, algo así. Y por qué voy a esa... Y también son muy odiados, ¿no? A esa zona, güey. ¡Uy, John! Es, es que sí golpean a la... O sea, ellos sí, sí pertenecen, se ve un cambio... Güey, pues los de Estados Unidos, güey. Espérame, espérame, espérame. Se ve un cambio, se ve un cambio en el... ¡Carajo! Sí pertenecen al Estado y van a madrear a la banda. Y son, realmente, aplican la fuerza del Estado. Sí, güey. Oiga, güey. Sí, la de Chile está, o está, ojete. Y en Chile se les llaman, la policía les llaman los carabineros, así se llaman. En Cataluña son los mozos de escuadra en Cataluña. Conocidos también por esto de la matanza aquí. Joder, que vienen los monstruos de escuadra, cuyón. Ajá, claro, los carabineros fueron... Como aquí los halcones, güey. Y algo que yo, uf, le aplaudo, ya sé que no tiene nada que ver lo que estoy diciendo, voy a insistir, no tiene nada que ver, pero aplaudo. Pero el grupo La Ley, qué bien. No, pero... Que ya se reunió Timbirich otra vez. También, para mí la sociedad chilena, güey, es un ejemplo latinoamericano, güey. Sí, ¿por qué? La sociedad chilena la admiro tanto, güey, porque... De entrada, treinta y un minutos, güey. Sí, uy, de entrada. O sea, les cambiamos el chavo del ocho por treinta y un minutos, ¿no? No, nos lo regresan a patadas. Les cambiamos, escuchen esta oferta, les cambiamos el chavo del ocho por treinta y un minutos. ¿Por qué? Porque es una sociedad que ha sabido exigir que cada vez... Es un reflejo de que sus políticos cada vez deben ser tan justos como su sociedad. Es por eso que ya no cualquiera queda en Chile. O sea, ya se está haciendo más fuerte la democracia. Sí, guau, para mí Chile es un ejemplo. Cuando abrieron los ojos, los carabineros los empezaron a dejar ciegos. Para mí, el mayor respeto, güey. Para mí, el mayor respeto a esa sociedad, güey. Es una verga. Pues un saludo a los chilenos. Un saludo a los chilenos. Un saludo a los chilenos. Un saludo a toda la gente de Chile. Y bueno, continuamos, perdón. Me entró. Tú, 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 tú. Guachín. Yo te voy a decir una cosa, guachín. Estados Unidos y su policía... Que también podemos ver que a veces no se andan con mamadas, güey. Así de que... Con tantito que no obedezcas o... De que alto ahí y te ponen un despendejo, güey. Esos güeyes son unas mierdas, güey. En una parte de la película le dice, güey. Y un extranjero. Eso... Yo soy de Miami. Eso... No ocurre en Miami. Ah, sí, sí, es cierto, güey. Sí, eso no ocurre en Miami. Ya lo estaríamos... Para bien, como para mal, en Estados Unidos también usan la fuerza muy... O sea, a la primera, ¿eh? Pues son los que más matan... ¿Cuánta gente...? Y sabemos que tienen este... Pues problemita, ¿no? Con el racismo. Sí, güey. Que no es... Que no es ninguna casualidad que... Sí, güey. Que haya más... Que es más probable que muera un afroamericano a un blanco frente a un policía, güey. Y en Estados Unidos ya hasta... Incluso hasta tienen su propia bandera, güey. La llaman la bandera de la delgada línea azul, güey. Sí, 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 sí. Pero ya es considerada una bandera racista, güey. Porque como es tan mal visto la... Como este pedo del racismo y de la muerte de personas negras... Ya esa bandera es considerada ofensiva, güey. Pero muchos policías, incluso policías negros... La portan a veces con orgullo como para decir... Yo tengo la vocación de policía. Yo no soy esa mierda... Como que andan matando afroamericanos. Y esto es como parte de mi orgullo de policía, güey. Ahora, también podría decir... Vaya, no conozco a la policía de Estados Unidos. No he tenido trabajo con ella, güey. No, papá. Pero también podría decir que... Infunden la seguridad cuando la gente confía en ellos, creo yo, güey. También tienen un aire de protección carente en México, güey. Sí, sí, sí. Sí, es que es muy diferente. Incluso hasta en el cine, güey. ¿Cuántas sagas no se han hecho en el que el protagonista es el policía? Las Cop Móviles, güey. A huevo. Will Smith ha hecho varios policías, güey. Sí, güey. Arma mortal. Y eso está chido porque arma mortal. A huevo. ¿Y qué nombre para un policía? Los policías son... En las películas... Una pareja dispareja. Una pareja dispareja. El cielo se está nublando. Parece que va a llover. Aquí esa es la única referencia que tenemos en México. Es la Cop Móvil. ¿Eh? Nuestra única Cop Móvil. Sí. Con Pedro Infanto. Oye, pero qué buena, ¿eh? Esa verga. A ver, a ver. A ver, a ver. La Cop Móvil. La Cop Móvil mexicana. Y yo de ahí hasta esta, güey. ¿Y cómo se llama eso? Cantinflas también fue policía. El policía. Agente 77777777. Agente 77. Ay, no, qué chido policía, güey. Se agarra la mata que... Que ya no tengo. Pero que sí, de un tiempo para acá, empezó a cambiar mucho esa imagen, güey. Ya es... Ya... Ya el policía pasó a ser parte... ¿Qué? Una figura constante en la comedia, güey, ¿no? Como una figura de autoridad constantemente ridiculizada por la comedia. Y con gran razón, güey, ¿no? Porque... Pero también, pues, está la parte como del estigma, güey. ¿No? Y más también en... Obviamente, como en toda la sociedad, pero... Uno de los grupos que más tiene como este rechazo a la policía, pues, es la comunidad 420. Claro. Muchos de nuestros seguidores pertenecen a esta comunidad. Nosotros incluso somos parte, nos consideramos parte de la comunidad 420. Por eso les preguntaba, ¿cuántas veces no te han subido a la patrulla? Y está siempre este estigma, güey. Exacto, güey. A mí una. A mí una también. Y por qué... Pues, a mí ninguna vez, güey. O sea, supongo que es porque soy blanco. Un poco. Pero... Sí. He corrido con suerte. Había una cien. Dice... Sí. Vaya, pues, es que... Pues, sí. Yo, 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 yo ya... Ayer fue la última vez. Y nada más porque fui a la tienda. Nada más porque fui a la tienda. Y nada más porque me agarró un Marley en el metro. A ver, es que tú también, Marley. Nada más porque tenía mis envases de Caguama. A mí una vez. Y... Y bueno, lo debo de decir. Mamá, papá, lo siento. Si me agarraron una vez. Es que luego sí lo ven, güey. Sí me andan bien mamá, papá. Ay, pero pues ya es una anécdota. Sí, pero... ¿O sigues firmando tu sentencia? Ah, no, no, hombre. Tu sentencia. Ah, esa vez que me pasó, me quitaron 200 pesos. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, güey? Por estar fumando mota en la vida pública. ¿Hace cuánto fue? ¿Hace cuánto fue? Hace como... Verga. Sí fue ayer, güey. Hace como 10 años, güey. No, pero vaya. Ya 10 años, güey. Ya llovió. No, ya iba yo saliendo apenas de la secundaria, de la primaria. Ay, ¿para qué echen lápiz? ¿Tienes cuántos? ¿27? Ah, sí, dejémoslo. 48, güey. Hagan sus cuentas. 48. Ah, bueno, pero entonces no te subieron. Te sacaron lana. A mí me subieron y me sacaron lana. Es que son hijos de perra, güey. A mí también me agarraron igual fumando hierba y así, güey. Pero, pues, ¿qué se le hace, mano? Dije, bueno, vámonos conociendo. Esto va a ser seguido. Entonces, ¿tú qué onda? Yo soy Géminis. Así que las manos atrás. ¿Tú qué onda, mío azul? ¿Qué pasó, brother? ¿Y ustedes qué? ¿Se compran su uniforme? No, pero mira, ya que salió el tema, pues, pues, vaya que ya no había sido necesario porque obviamente no sucede tan bien cada ocho días, güey, por favor. Ajá. Pero, pues, vaya que el... Dispénsenme. Pues, vaya que el documental sí te muestra un panorama que yo no me hubiera imaginado. No mames, qué pedo, güey. Un panorama que yo no me hubiera imaginado por ser la policía. Mira, tú, tú lo bien, tú bien lo dijiste, Jerry, un brazo del Estado, güey. Y la neta... Y un brazo sumamente desprotegido y para qué tipo de vocación lo está, lo desprotege, güey. Tiene escenas, tiene escenas fuertes que te ponen a pensar justo eso, güey. Eh... Adelante, adelante, adelante. Adelante, sorbito. Ale, entonces, ¿Chino le... ¿Chino le quiere tomar un envase caguama vacío? Pero le iba a unos... Pero hasta el fondo. Se ve que era lo mismo de un aire. Me lo iba a agarrar de mamila. ¿Me decías? En efecto, güey, creo que uno de los... Uno de los... Uno de los peores o menores problemas sí sería justo ver a una banda que esté fumando marihuana, güey. Porque... Unos punks, ¿no? Sí. Ajá, algo así porque... Porque no mames, güey. Yo no me imaginaba el panorama de pedos que puede tener, güey. Y la neta, la escena con la que entran, güey. Que es un parto, güey. Ajá. Y hay otra escena donde van al norte del país, al norte de la ciudad, güey. Y rescatan a dos niñas que tenían un pedo que su mamá las vendía, güey. Eh, no mames, güey. Qué pedo, güey. Enfrentarte a esas cosas día a día. Y aún así, güey... O sea... La mujer que atendió el parto, que es la protagonista del documental... ¿Recuerdan? Teresa. Teresa. Teresa, Teresa. O sea... Llega con las intenciones de ayudar a la mujer en parto... Pero no le contesta a una ambulancia, güey. No mames. Una ambulancia no le contesta a la policía, güey. La serie de pedos legales que pueden tener... Exacto, güey. Por cualquier mamada que... Que si te quitas el chaleco, güey... Ya no te paga el seguro, güey. Ya no te paga el seguro, güey. Y quién se hace a cargo de ti, ni la misma policía, güey. Como si un chaleco te... Te librara del... No, hijos de... Ni del frío. Ni del frío te salva. Ni del frío, güey. Como cuando tu mamá... Ve que no trae suéter y trae chaleco, güey. Y aparte tienes tos. No, pues... No, o sea, no te ayudas, hijo. Carajo. Sí, güey. Como dicen este... Sientes el temblor y no te incas. Como dicen por aquí. Empieza a llover y no bajas la ropa. Che, güey. Estás barriendo y... Acarcajadas. Sí era así, ¿no? No, creo que sí. Sientes el temblor y no te incas. En fin. Tremendo. Güey, pero... Ahí te das cuenta, güey... De que muchas veces tú... Culpas directamente al policía. Al que está... En el pleno eso. Pero ves lo que hay detrás de ese policía. El contexto, las condiciones. Claro. Y te das cuenta. Ah, entonces ya veo de dónde viene todo. Todo este pedo. No es como... Ah, pues este güey es un corrupto y los policías son mierda. No, güey. Los obligan. Es que, como dice Lisa, todo el sistema está mal, güey. Todo el sistema está mal, güey. Los policías deben... Vaya, son... Pues es que son como... Y es que el pedo, güey... Todo suelo, güey. El pedo es que desafortunadamente, güey, en este país la violencia es aún todavía mucho más grande, güey, que el sector que nos cuida, güey. O sea, siento que es mucho más violencia todavía de la que nos imaginamos. Porque ni los policías, güey, quieren enfrentarla, güey. Exacto, güey. Ahorita que decíamos lo de... Pues el enfrentamiento con los marihuanos. A veces yo, igual y como policía, igual y a ti te da miedo, pero igual y él le ha de estar pensando. Y si me saca un... Algo, güey, ¿sabes? Sí, güey. Claro, claro. O sea, ellos también... Totalmente, güey. Se enfrentan con personas, güey. Que fue lo que pasó con el papá de Teresa, güey, que cuando le dispararon, ¿te acuerdas? Ajá. Que dijo que... Pues, a lo que íbamos, íbamos a ir a extorsionar, porque íbamos a ver qué sacábamos, y estos güeyes nos dejaron y les tiraron unos tiros, güey. Ajá, güey. O sea, ellos están igual de pinches expertos. ¿Y a quién le importa cuántos policías se mueren, güey? Esa pregunta me rompió el cerebro, güey. Sí, güey. Sí, pues, es que al final son ciudadanos uniformados, güey, ¿no? Sí, güey. Claro. Y, pues, sí, o sea, también un poco creo que es un discurso, al menos como también uno lo ve por fuera, al menos yo, pues, es cambiar un poco el estigma. Claro que hay abusos y hay cuestión de abuso de autoridad. De autoridad, pero creo que también tenemos que cambiar un poco ese estigma. O sea, es una ruedita, güey. Entonces, pues, también un poco cambiar ese estigma y no por el simple hecho de que... de que tenga una placa y de que sea un policía, ya es... ya es una mierda, güey, ¿no? Sí, güey. O pensar que, pues, muchos de ellos son ciudadanos, son padres de familia, güey, son personas, pues, luchando por un sueldo. Ajá. Un sueldo que está muy culero, la verdad, güey. Y que son... Es que el policía debería pagarles más, güey. Sí, güey. Es otra de las razones por las que caen en la costumbre de la corrupción, güey, güey. Exacto, güey. Y que son parte de todo el sistema que está mal y que muchas veces a los responsables directos no... no, este... no les exigimos tanto como le exigimos a veces a un policía, ¿no? Yo... Al policía del Oxxo, ¿no? Decide, ah, ¿por qué no evitó ese asalto? Al de los corporativos, que realmente ni policías son, güey, ¿sabes? Porque aparte están los que son como privados, pero que no... No son policías, güey. No, güey. Sí, güey, a mí esa... después de esta película documental me quedé con la sensación y ahora que veo un policía, güey, me cuestiono dos veces, ¿no? Como... Ah, güey. Como... ¿Qué pedo con ese policía, no? ¿Sabes? O sea, como que ya es... ya hay una reflexión antes de, güey, ¿no? ¿Qué digo? O sea... Obviamente, si... Buscar algo... O... Él viera que yo hiciera algo como malo, pues obviamente se aprovecharía y sacaría... Como es lo de su cuenta, güey. El TikTok de... El TikTok de... De la policía que le contesta... ¡Pinche vieja! ¿Pero por qué me llamo así? ¡Pinche vieja! Es una falta de respeto. ¿Y cómo me dijiste? ¡Pinche vieja! ¿Y lo sostienes? Sí. Un saludo a esa policía. Es que... Ahí te das cuenta, güey. El ciudadano es mierda también, güey. Es lo que ellos lo dicen, güey. O sea... ¿Cuántas mendadas de madre no reciben al día? Sí, güey. Y todo ese tipo de cosas, güey. No mames, güey. Está... Es un terror ser policía, yo lo pensé, güey. Sí, totalmente. ¿Qué se sentiría de ser policía? No, es un terror, güey. Yo no tendría la capacidad, güey. No lo tendría, güey. Chico malo, chico malo. Qué gran serie, güey, ¿eh? Fue una adaptación de una serie que no sé cómo se llamaba, pero era gringa, que era de lo mismo, casos de policías que iban a resolver algo, güey. Un disturbio, un secuestro, güey, un suicidio, güey, así. Pero la hicieron aquí en México, en la ciudad de México, que era la de chico malo, chico malo. Nada más ahí era como... ¿Qué vas a hacer cuando venga por ti? Nada más ahí es como ahí la mención. Le lo pasa a la gente. Le quita su dinero, malo, malo. Él es chico malo. Y también me aventé, güeros, güey. No lo había visto también de este güey. ¿Cómo es Alex? También es de Ruiz Palacios. Ale. Ruiz Palacios. Gerardo. Heriberto, ¿qué? Juan José, ¿qué? Damas o Huerta. Ruiz Palacios, ¿no? Ruiz Palacios. Nuevamente, tiene un apellido directoresco, ¿no? Sí. Iñarritu, Ruiz Palacios. Ruiz Palacios. ¡Ruiz Palacios! ¡Iñarritu! ¿De qué están riendo? Así, ¿no? En la escuela. En la escuela. Ruiz Palacios. Señor Ruiz Palacios. Iñarritu. Mi güeros, güey. Guau, güey. También está. También es muy buena, güey. Muy buena película. Vela, güey. Está interesante. Conte no, Huerta, güey. Blanco y Negro. Zlatelolco. Muy buena, güey. Muy buena. Creo que gran propuesta, güey. Sí. Creo que es un destello. Se la ganó, güey. Creo que... Menciono otra vez el agente Topo porque creo que fue... No pionera, porque al final son experimentos. Pero sí fue la... Fue de las primeras que empezó a experimentar con esto. Hace un par de años. Y creo que es parte de la nueva propuesta que... Está buena la propuesta, güey. Que nos puede ofrecer el cine porque siento que ya... Que ya todo está en el streaming, güey. O sea, ya muy difícilmente vas a ir al cine, güey. Antes yo quería creer, güey, que al cine aún le quedaba como este espíritu de... Vamos al cine, güey. A ver una película, pero siento que... Tiene que ver más con las propuestas que ha habido. Que todavía no siento como un ánimo por... Como antes por ir al cine. Creo que Spider-Man va a volver a traerlo un poco, pero... Ahora, deja. No son las propuestas que siempre debe de haber para que vayas a huevo al cine, güey. Ajá. ¿Sabes? Vamos a ver, Gucci. Pero vamos a ver, Gucci, güey. Vamos a ver, Gucci. Pero sí creo que estos formatos... ¿Tú vas a ver, Gucci? No, yo me bajo al cine. Vas a ver, Gucci. Sí siento que ya es una consecuencia de los tiempos, güey. De cómo ha avanzado como la cultura y el cine. Y estas propuestas ya son algo nuevo, güey. Es algo fresco, güey. Es otro tipo de ficción, otro tipo de historia. Y lo disfrutas distinto, güey. Y se disfruta, y se disfruta, güey. Y apenas se está empezando, güey. O sea, creo que... Sí, esa verga, güey. Ya por fin estamos siendo más testigos y protagonistas de cómo... Quizás estamos pasando... De los propuestos, güey. Exacto, güey. Estamos pasando por esa etapa donde existe crisis en un lado y soluciones del otro. Y en el cine estaba ocurriendo una crisis. Eso no quiere decir que va a desaparecer porque es arte, güey. Al final del día se va a tener que reinventar o renovar, güey. Y va a regresar, güey. Sí, exacto. Bien, es algo así. Es un ciclo, güey. Es un ciclo, güey. Es el ciclo sin fin. Que nos mueve a todos. Eso no queda disfrutar tu pollo, como lo dijimos en Macario. En Macario. En el ciclo. Algo que tengas que decir. Yo soy Eduardo Chino Domínguez. El ciclo sin fin. Con ustedes, Pata, güey. Y nos vemos a la próxima. Hasta luego. Ya. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!